Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, ponemos a consideración de esta soberanía dictamen que versa sobre la minuta remitida por la Cámara de Senadores, que contiene el proyecto de decreto que reforma el artículo transitorio tercero y la edición del transitorio décimo tercero y décimo cuarto al decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Concretamente, este dictamen planea ampliar el plazo establecido para cumplir con las metas establecidas, con el programa de evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Señal, la obligación del gobierno federal es hacer las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento del artículo tercero transitorio de la ley que los gobiernos federal y estatal establezcan en una partida presupuestal específica tercero transitorio de la ley de los gobiernos federales y estatales establezcan una partida presupuestal específica en sus respectivos presupuestos de egresos para los siguientes ejercicios fiscales a entrar en vigor. Como recordaremos, el 2 de enero del año 2009 fue publicado el diario oficial de la federación el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que contenía en su artículo tercero transitorio la obligación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de evaluarse y certificarse, añadiendo con sanción que no será así, estos integrantes deberán ser dados de baja. Por tal motivo, en diciembre del año pasado, esta Cámara de Diputados votamos la minuta del Senado de la República para prorrogar por 10 meses más el término establecido en cuestión, en virtud de que el porcentaje en los avances de las evaluaciones sigan siendo insuficientes, lo que de no haberse aprobado hubiera ocasionado la baja inmediata de los elementos que no estuvieran certificados. A punto de cumplirse el término de los cumplimientos a la meta de certificación y acreditación del control de confianza, la realidad nos muestra que principalmente las entidades federativas y los municipios del país no cumplirán con el operativo legal de conformidad con el informe de avance del programa de evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad llevada a cabo el 17 de julio del año en curso. En este sentido, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública hemos sido sensibles en esta problemática, ya que desde la instalación de la misma ha sido una constante en nuestro trabajo de análisis, discusión y elaboración de dictámenes con respecto a la evaluación de control de confianza, procurando siempre el respeto a los derechos humanos y a la prevalencia de los criterios científicos multidisciplinarios como eje de evaluación. En el mismo orden de ideas, la legislación vigente establece como obligaciones a los cuales deben sujetarse los integrantes de las instituciones de seguridad pública, el someterse a evaluaciones periódicos para acreditar el cumplimiento de los requisitos de pertenencia y mantener vigente la certificación respectiva. El artículo 85 de este ordenamiento jurídico establece que la carrera policial, tanto en su ingreso como para la permanencia, implica el trámite obtener y mantener actualizado el certificado único de control de confianza. Es por eso que los legisladores miembros de esta Comisión de Seguridad Pública estamos a favor y estamos conscientes de lo que tenemos que hacer en los siguientes meses para poder evaluar a todos los elementos policíacos de los municipios, de los estados y de la federación para poderle darle resultados a la ciudadanía. Es un tema, compañeras y compañeros, que le duele al país que ocupamos en este próximo año estar apegados junto con nuestros gobernadores para que cumplan estas mesas. Es cuanto, diputado presidente.